1. Primero los tigres acechaban nuestros ranchos, pero vinieron monstruos insaciables a tragarse el río, a pedirnos estrellas. Tuvimos miedo de que una chispa de luz nos delatara, asomándose como un rabo. Huimos a oscuras, y a oscuras seguimos las rayas, y encontramos lecho. Sólo los refugiados en la casa del tigre nos salvamos. Es mejor convivir con tigres, están como deidades por encima de los hombres. En el principio, los ovejos y los burros tenían sus manantiales. Pero llegaron invasores a explotar las rocas, y el aire intoxicado despellejó a ríos y a nativos. Dios fue mejor cuando era tigre. Hay caballos hundidos en la arena movediza. Se repite el altar al final de cada patio de la aldea. En este lugar abandonado, sólo los muertos meten las manos en el dodazal, levantan a sus vivos, reaniman a su pueblo. Fueron entrenados para investir lo sagrado, incendiar los resguardos. La guerra es un grupo de caballos sueltos pisando a un grupo de caballos hundidos en la arena movediza. El hombre, desde su taburete roto, saca a la muerte como a una mosca de su casa. La mosca agoniza en el aire sin morirse. Su esposa mira el turno para aguardar en la extensa fila de las suturas. En la gran ciudad, las hijas descomprimen el pecho para anunciar, estamos en guerra. Los familiares llegaron del pueblo como monarcas de papel blanco. Y todos los días, aunque lloviera o tronara, la prima más querida, grano por grano rearmaba a su padre, que no vino, montado sobre un burro de arena. A la hora de soñar sin explosión, a cada uno le tocaba un clavo. Y a la memoria, el viento. Soy una niña que no crece, y como Moisés, rueda río abajo. Soy una mujer que se alargó de forma prematura los huesos porque quiso ser más larga que el río. Y salvar a la niña que se ahoga mientras mueve. Me han dicho, hay que volver al lugar en donde se prendió el espanto. ¿Cómo? Si los verdugos quieren agua y secan la ribera, quieren reír y prohíben el llanto, quieren la tierra y prohíben los entierros. Yo quisiera escribir algo en el cuerpo mutilado del rito, o algo que me diga como retorno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!